El Instituto de Defensa Civil viene ultimando detalles para la realización del Simulacro Nacional de Sismo que se llevará a cabo este 16 de junio en todo el país. En la región de Cajamarca se tiene preparado un plan de contingencia, el mismo que será ejecutado en las diversas provincias de nuestra región. Nosotros inmediatamente recepcionado este documento nos hemos puesto a trabajar en toda la organización de este evento porque es muy tedioso organizar un simulacro de sismo o cualquier otro simulacro. En primera instancia elaboraron los planes de operaciones de toda la región. A nosotros nos compete trabajar con toda la región. Luego elaborar el plan de seguridad y evacuación y el plan de comunicaciones es importantísimo. Recuerden que cuando se produce un sismo se pierden las comunicaciones. Los sectores de alto riesgo en Cajamarca han sido ya identificados, sobre todo en algunas zonas de la ciudad donde existe gran cantidad de casonas antiguas que en cualquier momento pueden colapsar por falta de mantenimiento, así como las estrechas calles que impedirán el auxilio inmediato de las personas. Cajamarca Antigua por sus construcciones de adobe y tapial y han cumplido más de 80 años esas estructuras y han cumplido su ciclo de vida. Igualmente tenemos muchas calles angostas en la población que de producir un sismo de esa magnitud vamos a tener bastante fallecido, bastante herido. Entonces lo que estamos trabajando es para tener capacidad de respuesta. ¿A dónde evacuar a la población? ¿A qué zonas podemos evacuar? ¿Cuáles son las zonas seguras en esas circunstancias? Este simulacro permitirá identificar las zonas seguras de evacuación para mantener a la ciudadanía segura. Los cajamarquinos aún no tienen una cultura de la prevención. Se espera que con estas acciones se pueda tomar real conciencia. Por ejemplo, la atención a instituciones técnico-científicas de Cajamarca, llámese Universidad Nacional, el IGP que también ya tiene una oficina, la misma municipalidad, para tener cuidados en las licencias de construcción que se estén dando para seguir el procedimiento constructivo hasta la ejecución total de la obra, teniendo en cuenta que hay un enorme sismo resistente.